Hola, buenas tardes. Estamos presentando ahorita una iniciativa con Ignacio. Solicito a la presidencia de la mesa directiva, pregunte a los presentes si se autoriza la dispensa de la lectura integral de la misma. Durante la pasada campaña electoral, como candidato a diputado local, pude recoger las necesidades reales del distrito en donde tengo el orgullo de haber resultado electo. El distrito 18 es una muestra clara de una composición múltiple y variada de diversos sectores de la sociedad en nuestro estado. Sus habitantes, a quienes tuve el privilegio de escuchar durante varios meses, coinciden en una problemática en común. Me refiero a la necesidad de regularizar la tenencia de la tierra. Disminuir tiempos de respuesta, costos y número de trámites en materia de regularización del suelo. Con ello, pondremos manos a la obra y de nuestra parte en crear las herramientas necesarias para apoyar a las familias que viven en asentamientos humanos irregulares y que no pueden cubrir el costo de regularización de sus flotes, con el bien de que cuenten con certeza jurídica y así proporcionar desarrollo urbano ordenado. Gracias, diputado Juan Pablo, su atención también, para que haga uso de la tribuna. Un adelante, como cariño... Aquí estamos en las redes sociales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Ciudadanos de Aguascalientes, habitantes del Distrito 18, soy Juan Pablo Diosdado, su diputado. Quiero comentarles que el día de hoy presentamos la iniciativa para poder regularizar la tenencia de la tierra. Como se los platiqué en campaña, tenemos que, en las comunidades, en las zonas más alejadas, meternos fuerte al tema de regularización de la tenencia de la tierra. Siempre les comenté tener el papel en mano, que eso es lo más importante, porque siempre estuvimos viendo, cuando estuvimos recorriendo las colonias y las comunidades, que la gente, mucha de la gente de nuestro distrito, no cuenta con ese papelito que le da certeza jurídica a sus propiedades. Y lo que buscamos desde el Congreso del Estado es que tengan esa garantía, esa certeza jurídica para sus familias, que es patrimonio de sus hijos. Amigos, continuemos con esta misma dinámica de información. Los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, ahí me pueden encontrar como Juan Pablo Diosdado, y conozcan más del trabajo que estamos haciendo desde el Congreso del Estado. Saben que esta es la casa de todos. El Congreso del Estado, las oficinas del diputado Juan Pablo Diosdado, del Distrito 18, son para ustedes. Estaremos ahí informando, consideramos que el Parlamento abierto es fundamental, por ello los invitamos a seguir las transmisiones y los videos que muestran el trabajo que hacemos en el Congreso. Me da gusto saludarlos como siempre, hasta luego, y estaremos muy atentos siempre, porque trabajaremos siempre juntos. Juntos podemos. Gracias. 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 Gracias.